Buenos días a todos, hiper mega feliz aquí viendo el amanecer, vean qué belleza, volcán Barú y hacia el fondo está escondiéndose la luna, ya la vamos a ver, a ver si salen las tomas, si no ponemos una foto, pero vean qué belleza, ahí al fondo todo lo que es bocas, me imagino que el lago Gatún, Panamá y el océano Atlántico, ojalá se pueda ver y vean ahí está la cima del volcán y vamos a ver para este lado para que vean la luna bellísima, allá se ve, hasta se refleja en el mar, donde se está escondiendo, vean qué belleza, espero que se pueda notar lo linda que es, Costa Rica, ahí se ve el volcán, el pueblo volcán, allá se ve David, Chiriquí, Boquete y para este lado el amanecer, espero que se note ahí, lo lindo que se ve, y nada, bellísimo, no está tan frío, pensé que iba a estar mucho más frío y por dicha no, no está aventoso, no lluvio, pude descansar bastante, una excelente noche y bueno, a disfrutar el amanecer. Música Pasiado Ahí vienen los senderistas Felices como lombrices Despidiendo del volcán Barú que está ahí arriba, aquí fue donde acampamos Ahí atrás se ve el rancho que por dicha no había nadie más acampando Entonces nos tocó para nosotros solos Ya vamos, nos faltan 11 kilómetros Esperamos llegar tempranito para viajar para Costa Rica Y bueno, muy agradecido después de un riquísimo desayuno con café Al estilo senderistas de Pérez Que ahí están acomodándose en los últimos detalles para ya ir bajando Son las 7, son como las 8 de la mañana de Panamá Y vamos a ir ya completando esta gira Esperamos llegar bien temprano abajo para poder salir temprano de Panamá Y llegar a Pérez de León rápido Así que contentísimos de ver el amanecer Y muy felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Venga, chicas! Ahí sí me puede pellizcar. Me puede mandar un ñangazo ahí. No quiero. ¿La suelto? ¿Le saco foto ya? ¡Suéltalo! Ahí se cae. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!